Le podía haber pasado a cualquiera Le podía haber pasado a cualquiera Lo que le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Lo que le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Le podía haber pasado a cualquiera Lo que estaba rara desde hacía ya unos días en un viaje tan largo nadie se extrañó Visitábamos posadas y selvas y en la selva nos pasó Nos dimos cuenta terminando una cena platos fregados y en la conversación Dijiste oír lo que no se decía Decías ver lo que nadie vio Ni siquiera has probado la comida Tienes que echarte un rato corazón Descansa que solo ha sido un mal día Pero ella no descansó Y uno le pide a la noche lo que la noche no le puede dar Y uno le pide a la noche lo que la noche no le puede dar A la mañana siguiente ya no pudimos engañarnos más Eran tus ojos dos ascuas encendidas Y la gente se asustó Lo primero que nos dijeron Fue que la selva te lo robó Pusiste el espíritu a tiro Del cazador la cantó Y uno le pide a la noche lo que la noche no le pueda Y uno le pide a la noche lo que la noche no le pueda Y los niños se apartaban del camino Haciendo cruces al cuchichear Algunos fuimos tragando saliva La historia se repite Otro que se va Y con la rama quebrada La raíz al descubierto La muchachita quemada Por el sol de su desierto Y tuvimos que huir de allí Línea directa de la selva al hospital Adiós, 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 adiós mil veces Adiós, adiós, que ya nada será igual ¡Gracias! 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 Los hombres grandes en el autobús Grandes como armarios pero acojonados Cuando les gritaste Esto es un rato En el hospital te trataron fatal Nunca se hace caso a los hippies drogados Buscaron la culpa que no hubieras tomado Y huimos de allí Sin calma ni paz Buscamos refugio en aquella posada Sin saber qué hacer Llorando a tu espalda Llevo el sanador que poco arregló Con un ramillete de hierbabuena Que se marchitó al rozar tu melena Y llegó el doctor que poco arregló Aquella pastilla y su paz de mentiras Dientes de conejo nos reías Y te reías Y huimos de allí Sin calma ni paz Después cada cual retomó su camino Pero antes de irse Se acerque a lo oído Y me dice Ayúdame que esto me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Yo no la puedo ayudar Lo que le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Lo que le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Le pasó a Susana Le podía haber pasado a cualquiera Me podría haber pasado a cualquiera Me podría haber pasado a cualquiera Me podría haber pasado a cualquiera